Fue la oportunidad que tuvimos operadores de autobús por la demanda de trabajo. Cuando entro a Trasmes, estudié en la Escuela de Operadores de Monterrey. Estuve estudiando tres meses, después subí los salarios para continuar con el ciclo que es desarrollo y doble operador. Ya te promueven como operador titular, aproximadamente dos años y medio me dan la oportunidad para estar en el puesto de instructor. Sí, es muy buena la experiencia. Desde que yo ingresé a la empresa, pues sí tuve la dicha de formar parte de esta familia. La oportunidad que nos dan como operadores porque puedes trascender en la empresa, no nomás en el puesto de operador. Ahorita estoy viviendo el proceso de la aula para impartir curso a los compañeros. Gracias a estos cursos y a que se concienticen, están dando lo mejor de la unidad. Se están cuidando en carretera para realizar un trabajo más eficiente.